Es como yo, lo siento con mi angustia y mi sangre. Hermoso de tristeza va al encuentro del mar para que el sol y el viento le oren de agonía. Paz en la frente quieta, el corazón en ruinas. Quiere vivir aún para morir más tiempo. Es como yo, lo veo con mis ojos perdidos. También busca el amparo de la noche marina. También lleva la rota parábola de un vuelo sobre su anciano corazón. Va como yo, vestido de soledad nocturna, tendidas las dos manos hacia el rumor oceánico, está pidiendo al tiempo del mar que lo libere de ese golpe de olas sin treguas, que sacude su anciano corazón lleno de sombras. Es como yo, lo siento como si fuera mía su estampa modelada por el furor eterno de su mar interior. Hermoso de tristeza, está tratando en vano de no quemar la arena con el ácido amargo de sus lágrimas. Es como yo, lo siento como si fuera mío su anciano corazón lleno de sombras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!